En Córdoba se están manifestando desde un pañolazo y a través de una radio abierta, lo decíamos en el comienzo del noticiero, y ahora está nuestra compañera Silvia Sucioni desde el Patio Olmos para que nos cuente qué es lo que se está viviendo allí y qué es lo que se está reclamando o sobre lo que se está insistiendo. Gracias, Guadalupe. Seguimos aquí en el Patio Olmos porque simplemente te explico que esta manifestación pública de más de 500 personas comenzó a la hora 18. Lógicamente se interrumpe el tránsito en todo lo que es la zona de la avenida Blesarfiel y el Boulevard Illia, entonces se complica un poco el tránsito, pero resulta que es hasta la hora 20, 20 y 30 ya tienen que levantar esta movilización. Nosotros rescatamos dos cosas. Lo fundamental que es la educación sexual, sobre todo en las escuelas, a todos los niveles y, por supuesto, el derecho a decidir. Pero aún así, para evitar que esto tenga solamente un viso político, como en muchos casos se trata de mostrar, vamos a hablar con una médica. Una médica que está dentro de una de las organizaciones y ella nos va a comentar cuál es lo fundamental de que salga esta ley. Sí, hola, ¿cómo estás Silvia? Como te comentaba anteriormente, yo formo parte de la Campania Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La campaña desde el año 2007 presenta un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. En el día de hoy fue la primera vez que se discute eso en el Congreso de la Nación y ese proyecto se presenta desde una necesidad que tenemos las mujeres y personas gestantes, que es el acceso al derecho al aborto en particular. El aborto es una problemática que es una problemática de salud porque implica para las mujeres acceder a una práctica en condiciones inseguras, en condiciones de clandestinidad. El que el Estado no lo garantice, el que el Estado no permita que desde los profesionales de salud podemos brindar atención a estas mujeres, que desde los hospitales y centros de salud se puedan atender no solamente en el asesoramiento para poder realizarse un aborto seguro, sino también se puedan atender las posibles complicaciones que puedan llegar a tener. Es lo que nosotros estamos pidiendo. El aborto no solamente es una cuestión de salud, es también una cuestión de autonomía. Desde la campaña nosotros tenemos un lema que es el lema de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. La educación sexual la necesitamos porque necesitamos que todas las personas, mujeres y hombres, puedan acceder a ese derecho. Lo venimos militando desde hace muchísimo tiempo. Existe una ley y estamos tratando de implementarla. En términos de anticoncepción necesitamos que tanto la anticoncepción para mujeres como para hombres sea garantizada. Pero hoy en día, aún así, necesitamos el derecho al aborto porque aún con anticoncepción existen abortos. Aún con el mejor método, más eficaz y más efectivo, nosotros necesitamos eso. Suceden embarazos no deseados. Hoy en día eso es una necesidad. Bueno, después de hablar con Elena, ¿verdad? Vamos a hablar también con una persona que es de una organización muy particular. Es cuando ya las mujeres están en situaciones problemáticas, cuando ya las mujeres no saben qué hacer ni a quién recurrir. Aparecen las socorristas. ¿Tu nombre? Mi nombre es Lidia. Lidia, ¿qué trabajo realizan ustedes? Bueno, lo que hacemos, yo pertenezco a la colectiva Socorristas Córdoba y Lando, que integramos una red nacional, Socorristas en Red. Lo que nosotras hacemos es informar y acompañar a las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos con medicamentos. En este marco de clandestinidad, las mujeres siguen abortando. Que el aborto esté penalizado no implica que las mujeres no accedan a los abortos. Hay datos estadísticos que en Argentina se practican anualmente entre 350.000 y 550.000 abortos. Nosotras, las socorristas, nos organizamos en el año 2012. A partir de ese momento, cada vez somos más las integrantes de la red. ¿Ustedes cómo apoyan a una chica, por ejemplo? Bueno, el acompañamiento que nosotras hacemos. Nosotras nos encontramos con las mujeres que están atravesando una situación de embarazo no deseado, por el motivo que fuere. Y tenemos un encuentro con ellas, conversamos sobre el protocolo que tienen que llevar adelante para el uso del medicamento. El protocolo que nosotras indicamos es el que indica la Organización Mundial de la Salud. Y finalmente, ¿a dónde se pueden comunicar? Bueno, se pueden comunicar al 3513-712454, que esa es nuestra línea pública. Y bueno, ahí pactamos encuentros con las mujeres. Muchísimas gracias. Perdón, chicas, pero esto es así de breve, porque ya nos tenemos que ir. Ya se está desarmando esta convocatoria, que nuevamente va a ser el próximo pañuelazo, el día 17. Ya les vamos a confirmar a dónde. Adelante ustedes.